Lucha y mar, momento de hablar de ella. Momento de hablar de ella, hemos repasado quizás en algún momento o en toda su carrera sus números. Fede, si me dejás me tomo unos segunditos, porque más allá de haber ganado el Champions Trophy, la Argentina y todo, creo que fue el cierre perfecto, una jugadora que en el Mundial estuvo a punto de retirarse, que sin embargo algo dentro de ella decía que no, que todavía tenía algo más, que no se podía ir habiendo perdido por goleada frente a Holanda, desgarrada incluso y jugando pocos partidos de un Mundial, se quedó, entrenó a la par de sus compañeras. Hablamos de quien estuvo defendiendo la camiseta argentina durante casi dos décadas, durante 18 años, la única mujer en la Argentina, y esto sí se le une a Camau Espínola, en tener cuatro medallas olímpicas. Ha disputado cinco Mundiales, de los cuales ha hecho podio en cuatro y ha sido campeona del mundo en dos. Ha jugado 15 Champions Trophy, convirtiéndose así en la única jugadora en la historia en hacerlo, y haber ganado seis de ellos. Por supuesto, hablamos de la mejor de todos los tiempos, hablamos del retiro y el cierre de su carrera de lucha y mal. Bien, no sé, satisfacción enorme, ¿no? Uno dio, por lo menos en mi caso, di la vida por la camiseta argentina, por este deporte, y bueno, obviamente que es un gran reconocimiento, no me lo quería perder, quería estar acá, así que disfrutando de este día, estoy realmente un poco cansada porque llegué hoy de Mendoza, pero no me lo quería perder por nada del mundo, y bueno, sé que somos pocos los elegidos que estamos acá en el paseo, así que, nada, una satisfacción muy grande. Sí, disfruté muchísimo todo el torneo, la verdad que me sentí muy tranquila, muy relajada, también tiene que ver que era el último, y quizás el último día, que fue el día donde surgieron malas emociones y tenía todo muy a flor de piel, por momentos tenía cierta melancolía, pero no, después disfruté, me propuse disfrutar de, no enfocarme en el juego, sino disfrutar mucho más de la gente, del estadio, de mi familia.